Hemos ganado el recurso que interpusimos ante el Tribunal Administrativo de Italia contra el decreto de seguridad de Salvini. Han dictado el desembarco de las personas, pero evidentemente no tenemos asignado un puerto. No podemos entrar en aguas territoriales italianas y aquello de que arrestamos al capitán un millón de multa y decomisamos el barco también queda tumbado. No se puede, de forma arbitraria, utilizar la maquinaria administrativa de un gobierno o de un país con fines políticos y ir contra derecho. Yo creo que esto dará un empujón más y es muy posible que podamos desembarcar antes de lo previsto.